pasa te cubrimos coca y te van a dar a la madre hace para atrás y cúbrete viene alguien con el tren por qué no me dijeron que venía el tren atrás de mí pues yo creí que ibas al tren de nuestra dirección cuando cuando dijiste voy al otro 3 creí que estamos hablando del tren que venía hacia nosotros por favor cuando estoy hablando gracias no sabíamos la espera güey